El Periódico Un año después, en 1915, lo encontramos trabajando como reportero en El Liberal, que entonces dirigía Jesús Urueta. 1917 fue un parteaguas en su profesión, pues mientras que en el diario El Pueblo daba cuenta de las actividades del Congreso Constituyente reunido en Querétaro, escribía crónica teatral en El Universal, periódico del que fuera miembro fundador, y se desempeñaba como jefe de redacción en la revista Mephistófeles, convirtiéndose en su director al año siguiente. A partir de entonces, su nombre figuró como fundador y o colaborador de las principales revistas y periódicos de México del siglo XX. Ha sido asistente a los espectáculos teatrales, entabló amistad con las figuras más destacadas del medio, y con el registro puntual de los espectáculos, fue conformando un acervo que incluye no sólo miles de crónicas, sino un centenar de libros que constituyen, hoy día, una rica fuente de consulta para recuperar la historia del teatro de nuestro país. Acusioso investigador, se dedicó al acopio de programas de mano, fotografías, libretos, manuscritos y documentos para reconstruir la actividad teatral del México colonial y principalmente del siglo XIX. También realizó la investigación de campo pertinente para dar a conocer la trayectoria de artistas nacionales y extranjeros como Ángela Peralta, Virginia Fábregas, Carlos Mancini y Enrico Caruso. Cuando la radio llegó a México, fue el primero en detectar las posibilidades del nuevo medio para la difusión de obras teatrales, creando el programa Teatro del Aire, que incluyó a los dramaturgos más importantes de habla española y otras lenguas, quienes se abocaron a escribir argumentos especialmente para ser vistos a través del oído. Su preocupación por salvaguardar estas obras lo llevó a publicar dos volúmenes con los títulos El Teatro del Aire y Nuevas Crónicas sobre el Teatro del Aire, que incluyen las radioemisiones dirigidas por él de 1935 a 1940 y dos de su autoría, Voces de Madres sobre el Océano y Cartas en el Espacio. Hacia 1951, recién establecida la televisión en nuestro país, escribió una serie de crónicas publicadas entre 1951 y 1954 que conformaron el libro titulado El Teleteatro en México. Ávido lector de libros, revistas y periódicos, don Armando siempre se preocupó por estar informado del acontecer político, social y cultural, no sólo de México, sino también del extranjero. Durante sus viajes internacionales, no desaprovechó la oportunidad de conocer la actividad teatral de los países que visitaba y luego de una investigación exhaustiva, dejó constancia de ésta en varios libros. La actividad como funcionario público fue para don Armando una gran responsabilidad, misma que asumió con todo profesionalismo. De 1939 a 1942, fue jefe del Departamento de Teatro de Bellas Artes, donde instrumentó acciones tendientes a promover y difundir el arte escénico en los estados de la República, entre los sectores menos privilegiados de la Ciudad de México y especialmente entre la población infantil. Entre 1945 y 1949, se desempeñó como vocal de la Comisión Consultiva de Radiodifusión. Fue consejero de teatro durante la gestión de Ernesto P. Uchurdu, jefe del Departamento del Distrito Federal, poniendo todo su conocimiento y experiencia al servicio de un teatro digno para los habitantes de la Ciudad de México. Su labor como investigador, historiador y cronista fue ampliamente reconocida en México y el mundo, de ahí que fuera miembro de diversas organizaciones, tales como el Ateneo de México, la Asociación Nacional de Historia y Geografía, la Unión de Historiadores de Circos, establecida en París y de la que fuera miembro fundador, el Instituto de Historia de Teatro Americano y la Asociación de Estudios Históricos sobre Teatro, con sede en Argentina. Asimismo, se destacó como miembro fundador de diversas asociaciones periodísticas especializadas en la crítica teatral. Fueron varios los premios que recibió, entre ellos la medalla de oro otorgada por la Asociación Nacional de Actores, por 45 años al servicio del arte escénico. Pero quizá el mayor de ellos sea el calificativo de el Olavarría y Ferrari del siglo XX, que le impusiera Salvador Novo al reconocer su ardua labor como documentalista de los eventos teatrales, sus investigaciones y la gran cantidad de material bibliográfico generado y publicado. Víctima de un infarto, Armando de María y Campos murió en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1967 rodeado por su familia, sus hijos Nácar, Perla y Ernesto y su esposa Beatriz. No obstante su ausencia física, Don Armando sigue presente en el escenario teatral de México gracias a Doña Beatriz, quien se abocó a la ardua tarea de publicar los textos inéditos dejados por él, continuando con una labor de investigación que dio como resultado 15 títulos más. Destaca entre ellos Nacida para la Gloria Virginia Fábregas una vida dedicada al teatro que le valiera obtener póstumamente el premio Rodolfo Usigli 1992 a la mejor investigación otorgado por el Centro Nacional de Investigación Teatral de Limba. A 40 años de su fallecimiento se impone el reconocimiento a la labor de Don Armando, cuya obra se constituye hoy día como consulta obligada para aquellos interesados en nuestra historia teatral. Es por ello que lo recordamos como una figura insignia del Teatro de México y del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!